Exacto, y por último, ¿qué opinión le merecen las declaraciones que dio hace unas horas Paula Durandi tras su salida hoy de las Estrellas Banan y Noy, donde dice que usted la humilló hasta el punto más grande? Qué liosa son las mujeres, ¿eh? Por eso a veces digo, qué horror, este, pobres hombres, que las aguantan de pronto, sí, o que por eso mis dos divorcios, a lo mejor también yo fui muy liosa, pero qué liosa. Yo nunca le he humillado, le he tratado de ayudar, aprecio que una persona de una edad, ya no a la edad de las demás concursantes, se atreva, sí, y se atrevió y hizo lo que más puede, pero ya llega a un límite en que ya no va a poder más, ¿sí? Ya no hay más a dónde ir, hizo un buen esfuerzo, un buen trabajo, cuestión de que se debiera de echar porras ella, porque llevó más de la mitad de la competencia y todavía está quejándose, siempre se queja de algo esa mujer también, pues pobre, ¿no? Este, este, los problemas son ellas, yo no tengo ningún problema con ellas. ¿Qué mensaje le da usted a Paola Durán? ¿Cómo? ¿Qué mensaje le da usted a Paola Durán? Que se aliviane, que no esté tratando de hacerse publicidad, este, a costa mía, a costa de sus errores, sí, que mejor se ponga a trabajar bien, con disciplina, con amor, y que hasta donde ella pueda, lo que ella pueda, lo disfrute realmente. Si es poquito, qué padre, si es mucho, qué bueno, pero de tratar cada día de ser mejor y de mejorar su trabajo, así es que, pues, que siga adelante y que se sacuda a todos los malos pensamientos y lagartijas y araña que pueda tener en su cabecita, ¿no? Muchas gracias, maestra. Buenas noches. Gracias.